Bueno, ha sido un día bueno para el equipo, un circuito muy difícil de saber para dónde va, yo creo que hemos hecho un buen trabajo, mañana la carrera, bueno, la calificación va a ser muy complicada y esperemos que podamos sacar lo máximo en una vuelta, es un circuito muy técnico, muy demandante en todos los aspectos y bueno, esperemos que todo nos salga bien para mañana.